Hola amigas y amigos hoy vamos a hacer un experimento voy a pintar a cambiar el color del arbolito le voy a cambiar el look en realidad estaba aburrida a mí me encantan los colores navideños el verde y el rojo es el color favorito pero quería cambiar un poco el arbolito siempre cambio la decoración del arbolito el arbolito es verde pero esta vez lo voy a cambiar y se me ocurrió un color rosadillo como dice mi hija que acá está ayudándome nada más alejado de navidad que color rosado pero no importa voy a experimentar así que juntos vamos a ver cómo queda no sé cómo va a quedar realmente a lo mejor el resultado no me gusta veremos espero que sí yo he visto que estas chicas lo hacen inclusive los pintan de negro y color verde menta bueno a mí me gustó el rosadito así que vamos a ver cómo queda primero voy a dar una base blanca porque sé que el rosado sobre el verde no va a agarrar así que le voy a dar una base blanca y luego le voy a quedar rosadito para ello compre un momento un segundo con el almuerzo dos aerosoles un color blanco y un color rosa primero lo que voy a hacer es que aquí está yo les recomiendo que si tienen por ejemplo si los si ustedes van a hacer este trabajito y el árbol de ustedes tiene luces LED que tapen con cinta de papel las luces LED porque después les va a dar mucho trabajo sacarle la pintura este no tiene luces LED así que simplemente lo que voy a apuntar es las ramitas antes les quiero decir que recuerden siempre tapar y hacerlo tapar el piso para que no se les manche las paredes y hacerlo en el enderillo porque es un tóxico ¿verdad? voy a pintar primero un poco de espada en algunas partes va a quedar verde no me molesta si quiere ver algo de verde pero básicamente creo que por círculos le vamos dando todo todas las palitas, todas las palitas las palitas las palitas las palitas las palitas Bueno gente, así va quedando Como ven, esta parte la estoy grabando aparte porque me emocioné con la pintada y no se sentía mucho, me olvidé del audio y no se sentía demasiado Bueno, ustedes saben que me equivoqué, si me equivoqué en haberle dado blanco la verdad que no precisaba Le hubiera dado el rosado directamente y quedaba bien y tal vez dado unos golpecitos de blanco en las puntas hubiera sido mejor Pero bueno, el blanco se me acabó primero, así que así quedó todo en rosadito Ahora falta decorarlo, voy a esperar unos días para decorarlo, lo decoro el once, acá se decora el once Es el día que lo voy a decorar, bueno Quedó lindo, la verdad me gustó, me gustó mucho, quedó intenso Acá les dejo el blooper, si quieren ver el blooper de este mismo arbolito hace un par de años ¿Se acuerdan cuando hicimos la mesa de navidad en los colores tradicionales? Miren, pum, al suelo, arbolito Bueno, tiene muchos recuerdos Así que